con este telescopio capturé esta imagen y en este vídeo te voy a enseñar cómo mejorarlo con tres accesorios que nos permitirán sacar el 100% de su potencial y vamos a ponerlos a prueba en una sesión astrofotográfica real mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio estás listo para acompañarme a fotografiar las maravillas del universo vamos allá como ves aquí encima de la mesa tengo el sv 550 el primer telescopio triplete apocromático de la marca sv boni un telescopio del que te hablo en profundidad en este otro vídeo si el resultado obtenido en esa primera luz ya fue sorprendente en esta ocasión vamos a poner a prueba tres accesorios que nos van a permitir exprimirlo a tope estos accesorios son el asa y soporte para tubos en paralelo el rotador de campo y el aplanador 1x específico para este telescopio uno de los accesorios más característicos de este telescopio y personalmente para mí uno de los que resultan más cómodos es este accesorio de aquí esta especie de asa que nos permite manipular el telescopio con mucha comodidad pero que su verdadera función es servirnos de zapata para tubos guía o para telescopios en paralelo ya que en su centro tiene una ranura para colas de milano del tipo como las que llevan los buscadores y los tubos guía te recuerdo que este telescopio tiene una distancia focal de 480 milímetros por lo que puede trabajar con total comodidad con sistemas de auto guiado miniatura pero si queremos utilizar un sistema auto guiado más grande con un tubo más voluminoso podemos colocarlo perfectamente en esta ranura o también podemos utilizar esta ranura extra para colocar cualquier otro tipo de accesorio como por ejemplo un hub usb un sistema así el plus o cualquier otro tipo de accesorio que de otra manera no podríamos colocar sobre el telescopio como ya sabemos todos aquellos que llevamos un tiempo dentro del mundo de la astrofotografía todos los telescopios de tipo refractor del mercado incluso los más caros necesitan una lente aplanadora para corregir el efecto coma que se produce en los extremos de la imagen este efecto es todavía más visible cuando trabajamos con sensores fotográficos grandes y si en algún momento te has encontrado con un telescopio de tipo refractor que no exige la utilización de esta lente es porque la lleva incorporada como su propio nombre indica el aplanador es una lente que nos permite aplanar el campo de visión del telescopio de forma que todas las estrellas se muestren igual de puntuales en cualquier punto del campo fotografiado lo habitual es que en el mercado encontremos aplanadores reductores es decir lentes aplanadoras que además reducen ópticamente la distancia focal del telescopio y también reducen la efe del telescopio es decir lo hacen en un cierto porcentaje más luminoso esto tiene su parte buena y su parte mala la parte buena sería que efectivamente el telescopio se hace más luminoso pero la parte mala es que vamos a perder también ese porcentaje de la distancia focal del telescopio sin embargo este telescopio tiene un aplanador 1 por que son bastante más raros de encontrar este aplanador únicamente aplana la imagen sin aplicar factor de reducción ni a la distancia focal ni a la luminosidad de esta forma tendremos una imagen corregida y podremos seguir aprovechando los 480 milímetros de distancia focal que tiene y por último el rotador de campo es el accesorio que nos abre la puerta a modificar el campo fotografiado y a rotarlo totalmente a nuestro gusto en ciertas situaciones y dependiendo de los accesorios que utilizamos con nuestro telescopio podremos llegar a rotar el campo de visión de la imagen por ejemplo si acoplamos nuestra cámara al telescopio con un barrilete de 2 pulgadas y la sujetamos mediante los tornillos que lleva el portaoculares del telescopio podremos en ciertos momentos de la sesión girar el barrilete y rotar por tanto el campo de visión esto es una manera un poco tediosa de rotar el campo de visión y nos requerirá reenfocar cada vez que hagamos este ajuste pero podemos rotarlo de esta manera el problema lo encontramos cuando en vez de acoplar la cámara mediante un barrilete lo que hacemos es enroscarla directamente al portaoculares oa través del aplanador 1 por en estos casos lo que ocurrirá es que al estar la cámara enroscada quedará siempre en una posición fija y cuando estemos fotografiando con ella tendremos que quedar relegados al campo de visión que nos dé en la posición en la que quede el telescopio y es ahí donde entra en escena este accesorio el rotador de campo que nos permitirá rotar el campo de visión fotografiado y ajustarlo perfectamente a lo que nosotros queramos y en este caso sin necesidad de reenfocar cada vez que hagamos este ajuste el principal problema que personalmente me encontrado a la hora de instalar el rotador en este telescopio es que una vez instalado no tenemos un tapón para poder tapar la salida del telescopio y que el interior del tubo quede protegido frente al polvo por lo tanto es un accesorio que tendremos que dejar instalado junto al aplanador de campo con todo el aumento de volumen que supone para el telescopio o que tendremos que instalar y desinstalar en cada una de nuestras salidas estos son los tres accesorios que nos van a permitir exprimir al cien por cien este telescopio ahora vámonos al campo y vamos a ponerlos a prueba las salidas Bien, pues ya tengo todo el equipo listo y preparado para iniciar la sesión de astrofotografía con todos los accesorios montados, con el rotador, con el aplanador de campo, con la zapata donde he colocado el sistema de autoguiado. El objeto elegido para probar todos estos accesorios va a ser un clásico del cielo de verano, que es la región del cisne y concretamente la nebulosa de los velos. Con la focal que tiene este telescopio 480 milímetros no podemos abarcar al completo toda la nebulosa de los velos y como sabemos los velos están divididos en dos partes, la nebulosa de los velos este y los velos oeste. Concretamente voy a centrarme en la nebulosa este de los velos con toda la maraña de nebulosidad que hay alrededor y voy a tratar de encontrar un encuadre algo diferente a lo que estamos acostumbrados, así que voy a encuadrar la región del cielo y vamos para allá. Bien, pues este es el encuadre que tenemos en la imagen, que es un encuadre bastante interesante, aunque lo que me gustaría a mí es capturar toda esta zona, lo que es la escoba de la bruja que se llama, más en diagonal con todos estos velos que hay por aquí, estas zonas más débiles en diagonal hacia ese lado. Entonces lo que voy a hacer es rotar un poco el encuadre, no me gusta que quede todo tan horizontal, voy a rotar un poco el encuadre para darle algo más de dinamismo. Pues aquí tenemos esta primera imagen de prueba, por aquí tenemos la escoba de la bruja, realmente con un nivel de detalle espectacular y por aquí tenemos el resto de nebulosidades de los velos, por aquí tenemos algunos jirones y por aquí aparecen más nebulosidades más débiles que luego se apreciarán mejor durante el procesado. Las estrellas en principio con la utilización de este aplanador se ven bastante correctas en los extremos de la imagen, son estrellas bastante puntuales, bastante pequeñitas por toda la imagen y en principio no llego a apreciar tampoco problemas de cromatismo, veo estrellas de color rojo, estrellas de color azul, así que en principio los colores son bastante correctos y tendríamos todo listo para iniciar una secuencia de fotografías. Bueno pues en principio tras estas primeras pruebas de encuadre y viendo que todo está perfecto, ya estaría listo para lanzar la secuencia de fotografías. En principio quiero capturarle aproximadamente 3 horas de sesión a este objeto para tratar de realzar esas nebulosidades más débiles, así que vamos allá. Bueno pues sesión terminada. Finalmente han sido aproximadamente 3 horas y media de integración en capturas de 5 minutos, unas 40 capturas. Lo que voy a hacer ahora va a ser sacar algunos flats y algunos dark flats para poder calibrar la imagen, pero a ti te dejo ya con el resultado final. La imagen ya está. La imagen es un bueno y media de acuadre y cada vez más. La imagen es un bueno y media deAmericans. La imagen es un bueno, pero a ti se dejo ya en una nueva imagen es un bueno. La imagen es un bueno, pero a ti te dejo ya está calculada. Gracias por ver el video.